Hola, hola bellas amigas, gracias por estar aquí, bienvenidas, bienvenidas a mi canal a todas, muchos besotes, gracias, gracias por todo su apoyo y si estás visitando mi canal por primera vez, corazón, muchísimas gracias, soy Damaris y te invito a que veas mis otros videitos después que veas este tengo muchos videitos, tengo varias series que he comenzado y también tengo mis redes sociales que en Facebook y en Instagram soy Damaris Makeup igual que aquí en Youtube, así que te invito para que estemos más en contacto, bueno quiero decirles que estamos de aniversario el 28 de este mes va a ser una fecha muy especial porque bueno, ahorita en junio vamos a estar de aniversario, aquí tengo, estoy viendo mi calendario y lo que pasa es que parece que si, 28 cae un domingo y yo subo videos solo los martes y los jueves pero como va a ser aniversario va a ser un día especial, quiero que o les pido mejor dicho que si me pueden mandar una foto a mi Facebook que es Damaris Makeup por aquí van a estar viendo el nombre para que no se equivoquen y me manden una fotito con su labial favorito por mensaje personal o como ustedes gusten si desean participar en este video especial que es mejor dicho para ustedes porque este canal está aquí también para ustedes y por ustedes así que quiero hacer un video muy especial y primero Dios se pueda grabar o perdón, haga este videito con estas fotitos con su labial favorito voy a hacer este video, voy a hacer un video especial para todas ustedes y para mi obvio así que bueno, ya después de tanto comercial, el día de hoy lo que traigo es un premio que gané en el canal de Chiniris voy a dejar aquí el nombre de ella y voy a también a dejar el enlace a su video o a su canal mejor dicho aquí abajito en la caja de información entonces gané un premio sorpresa en el canal de ella sí, un premio sorpresa yo como ustedes saben, algunas de ustedes mejor dicho hago también uñas acrílicas o decoración de uñas y entonces me gusta ver muchísimos videos, muchísimas compras estoy suscrita a muchísimos canales de decoración de uñas todo relacionado con uñas sigo varias y esta muchacha o esta amiga es una de ellas y que ella hizo un sorteo sorpresa imagínense, sorteo sorpresa me encantan, me encantan todos los sorteos pero los sorteos sorpresa son wow, sorpresa y bueno, tanto wiri wiri yo bla 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 este, pues bueno, gracias a Dios salí premiada y aquí está el regalito que ella estuvo haciendo en este video o en su canal y también obvio que las invito al canal de ella por lo mismo porque hizo este video sorpresa o sorteo sorpresa estoy tan nerviosa que ni hablar puedo no sé, me pongo muy muy emocionada de veras que he tenido la bendición de ganar este sorteo y este en especial fue cosas o puras cositas para las uñas así que bueno muy contenta, muy feliz así que vamos a compartir estos premios con ustedes se los voy a mostrar porque merece videito pienso yo y también invitándolas a que se suscriban al canal de esta muchacha de esta amiga porque igual trae otro sorteo sorpresa más adelante y que tal si alguna de ustedes se lo gana imagínense pues sí, vamos a comenzar rápidamente o hablando de esto, este, el sorteito que hizo ella o esto no tienes que tú tener un canal así haciendo videos de uñas o todo eso no, 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 simplemente hace un sorteo sorpresa y si ganas tú, hagas o no hagas uñas pues si ganas, ganas y te van a mandar tu premio ella me lo mandó así ya vino varios días atrás nada más que no había podido grabar pero bueno, aquí estamos y vino bien protegido todo muy muy lindo y yo súper encantada así que vamos a comenzar rápidamente todo, todo son cositas de uñas ok y lo primero que viene aquí todo bien envueltecito, muy bonito aquí este es un adhesivo para uñas o un pegamento para uñas pero es para folos o como aluminio especial para las uñitas y luce así a ver, se llama así por si lo quieren buscar en internet no sé, espero esté apreciando muy bien la cámara ok bueno y esta es como un esmalte regular o natural que trae dice 8 0.27 onzas dice que trae no sé pero bueno yo nunca he tenido uno de estos es el primero que tengo la verdad este nunca había comprado cuando noten que este también venía este o los premios este es para poner tu dedito cuando estás pintando tus uñas cuando estás haciendo todo lo que sea con las uñas con los deditos aplicándote tus cositas y esto y está porque no te mueves y está muy bonito me encanta no tenía ninguno de estos también no tenía esos y también estos son más de cositas voy a dejar que acercen mucho ruido ok ya va a hacer bastante ruido y estos son unos frascos o unos botecitos así que aquí lo puedes este trae de cuantas onzas son 8 onzas y bueno aquí puedes poner este dice que para que guardes el alcohol no tiene que ser alcohol pero bueno aquí ya tiene el nombre y todo esto y estos son muy muy buenos por si uno hace uñas así a otras personas a tus clientas y eso y esto nunca está de más muchísimas gracias estoy muy contenta me gusta mucho estos están grandotes y este otro es para la acetona ahí dice acetona o para el removedor de uñas de esmalte perdón y bueno después de eso viene en el premio ahorita les voy a mostrar miren que montón estos son los foils o los aluminios especiales para las uñas que utilices este es el pegamento para pegarlo y bueno son un montón creo unos 12 o 13 vamos a mostrárselos este muy muy bien luego voy a hacer un review aparte así de esto yo no los compré yo no sé dónde los compró y bueno vamos a sacar traen bastante así viene el frasquito bueno lo destapé yo estoy bien nerviosa no sé por qué estoy bien nerviosa con estos premios de las uñas o para cosas para las uñitas y viene así el frasquito miren que bonito el diseño así y esto así te queda en la uña esto trae bastante viene enrollado ahí viene enrollado y tú es un papel delgadito luego les voy a hablar muy bien acerca de esto para que ustedes vean bien pero bueno el diseño es así es iridescente o tornasol pero en azul miren nada más ahí ay está hermoso esto en la uña cómo se me va a ver hermoso hermoso es un blanco pero igual no sé si se puede apreciar ahí en la cámara es blanco pero también igual es tornasol muy muy precioso azul pero este es un azul más satinado y ay está hermoso también rojo igual miren nada más así se te va a ver la uña esto es especial porque no hay esmaltes así que te den este acabado de verdad este es un verde miren nada más miren qué belleza uy están hermosísimos hermosísimos todos rosado tornasol miren miren qué cosa tan hermosa miren qué preciosidad miren 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 cómo se me van a ver las uñas pura disco pura disco este es otro verde color doradito color oro igual tornasol que tiene muchos desditos miren nada más les digo que mis uñas van a parecer disco miren qué hermosura ay no muchísimas gracias por haber hecho este sorteo si estás viendo el videito y este es un color miren nada más es como tipo arco iris y miren qué bonito qué bonito miren ya me van a ver pronto haciendo muchos tutoriales de uñas con todo eso porque son un montón miren este es un moradito un moradito azulado qué hermoso que está y ni los he contado ahorita lo vamos a contar este es un tarán qué tal cómo se ve este como tipo jaguarcito o algo así o cheetah print de cheetah sí creo pero a la vez está como difuminado degradado de acá clarito y de aquí más oscurito a ver si lo pueden ver y este igual tipo arco iris pero miren aquí vienen taranán las bolsitas ridosas son estos son como de estampa que ya ven que están ahorita muy de moda hacerse este muchos diseños con estampitas y toda la cosa y vienen tres diferentes yo tengo uno de estos nada más pero más grandecito aquí viene este la plaquita y con que agarras tú a ver estos son los alitos vienen así los dos vamos a sacarlos ay este se los tenía bien largo y bueno ya lo saqué y por ejemplo este es donde le arrastras y con este tomas el elicenito y luego pues obvio que lo pegas en tu unita así que bonito bueno bueno de esos este es color verdecito y trae para la plaquita ahí igual y este es doble y trae dos trae este también lo voy a abrir porque este yo nunca lo había visto tampoco y este este es doble y este está más grandotote aquí ya agarras el diseñito para pegarlo y este está doble si ves lo rojo es más chiquito y el blanco es más grande igual las plaquitas estas donde le raspas así una chiquita y una grandotota ok y bueno me mando esas o venían esas en el premio mejor dicho porque aquí están las placas donde vienen las estampas o los diseños y ay yo cuando estaba viendo el video de ella que fue el video sorpresa para este este sorteo yo ay yo de veras que me enamoré de esta yo dije ay que bonitas están que bonitas y cuando dijo que iba a ser el sorteo más emocionada y cuando dijo que lo gané ay dios yo estaba como estaba pensando yo bastante en estas porque están bien grandototas y cada una viene como de cada cuento de hadas o algo cada plaquita de estas que son cuatro pero son bien grandototas miren miren mi mano miren mi mano como está de grande las placas están grandes cada plaquita es un es un diseño diferente o varios diseños o es como un cuento cada plaquita es un cuento de hadas ok viene la cenicienta y es que ay miren esto se ve azul pero esto azul se le quita que es lo el protector que trae y por ejemplo esta es la cenicienta para que vean ahí está la cenicienta con el vestido y miren ahí la zapatilla a ver si pueden distinguirla aquí aquí a ver a ver aquí 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 está la zapatilla chiquitita aquí miren que ternurita y la carroza entonces tú no le aplica el esmalte luego vamos a hacerles algo especial también para las uñas y pues sí esta es de la cenicienta esta es de la sirenita creo o algo así no voy a entrar con tanto lujo de detalle porque bueno ese va a ser el video de media hora y este es de ay donde sale ese gato color morado que no sé qué que lo han hecho muchísimo así de maquillaje fantasía aquí está el gato por aquí aquí está pero miren que bonito ay que hermoso y este es de este de este niño con los frijolitos ¿cómo es? de los frijoles mágicos a ver si se puede ver ahí el niño por ahí abajo y bueno puedes hacer muchísimos diseños con estas plaquitas y a ver cuál otra mostré esta mostré sí cuatro ya las mostré todas yo creo y sí si imaginas de aquí cuánto diseño no voy a sacar cuántas cosas son bien grandotas las placas y estoy muy muy contenta muy emocionada pero lo que más más a mí yo estaba que ay 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 miren miren nada más ella hace esmaltes ella hace esmaltes los hace ay están bueno pues ahorita van a ver y por si la quieren visitar en su facebook miren ahí ahí este es el logo de ella allí está para que pueden ver cómo se llama y que la pasen a visitar de todos modos voy a dejar el enlace a su canal en la caja de información miren qué bonito los manda miren miren qué cosa miren la bolsita allá adentro trae como tipo así papelito confeti o algo así no sé así le llamo yo no sé ustedes miren ese papelito así que igual este papelito sirve para las uñitas también y ella me mandó o vienen tres esmaltes me dijo me dijo cuáles cuáles esmaltes quieres le digo yo ay trae bastante le dije mándamelos que tú desees porque igual yo sé que me van a encantar y sí pues sí obvio este es el primerito igual aquí dice el nombre se llama cherry cola mate cherry cola o algo así se llama el esmalte y miren qué bonito o sea esto no lo quiero ni usar yo está bonito es un color borgoña ocre o color marsal algo así muy muy bonito me recordó mucho este labial de wedding wild de la línea de fergie miren van a ver ustedes que se parece es igualito entonces para otoño está perfecto este esmalte bueno para todo miren si ven que es igualitito al labial se parece bastante y yo dije wow cuando lo vi lo primero que se me vino a la mente fue este labial porque es uno de mis favoritos el labial este y ya yo me ando saliendo de la cámara así que ay disculpe ay dispense usted y miren este se llama green perfect y por ahí se despertó mi bebé ya ahí está y miren es un verde tornasul es tornasul o sea tiene bastantes destellitos véanlo usted allí mi querida dama miren nada más que preciosidad me lo va a ver muy pronto haciendo videos en de uñas y este que se llama jelly 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 yuca ahí está el nombre y es un rojo que tiene glitter o así con glitter o brillantino escarcha pero miren si ve es tornasol también miren que bonito ella los hace ella los hace ella y ella los hace no que voy a andar haciendo yo un esmalte cuando los voy a hacer yo no yo nada más sé comprarlos y eso es todo y bueno amigas estos han sido los premios que la verdad yo lo había abierto anteriormente porque yo no me aguantaba las ganas de ver que venía en la cajita muy muy emocionada y muchísimo más por los esmaltes que ahorita les mostré porque de veras que yo los quería probar estos esmaltes o verlos ya mejor dicho muy muy emocionada muy contenta así que muchísimas gracias por haber hecho este sorteo muchísimas gracias que Dios te bendiga que te multiplique al ciento por uno y dándole las gracias a ustedes por haber visto este videíto con todos mis premios que los van a estar viendo muy pronto o a futuro en mis próximos videítos ya saben el enlace del canal de nuestra bella amiga que hace unas uñas espectaculares ella hace reviews hace de todo un poco y les quiero recomendar un video de ella acerca de unas luces que compró para videos de YouTube así que muchas gracias y me cuiden bendiciones y